La crisis del coronavirus ha encontrado una sociedad desigual y debilitada, fruto de la crisis del 2008. Nosotras decimos que no vamos a salir así, que queremos salir todas juntas y que no vamos a dejar a nadie atrás. El gobierno ha cambiado el rumbo y ha entendido que lo prioritario es cuidar de las personas. Por eso ha aprobado un paquete de medidas que protege lo común, los servicios públicos, empezando por los servicios sanitarios y por los servicios sociales. Es una prioridad responder a todas y a cada una de las demandas de las personas que nos cuidan, porque ellas son el primer escudo y porque son nuestras heroínas. También es verdad que estas medidas son insuficientes y tenemos que seguir empujando. Y también tenemos que empezar a pensar cómo cambiamos este modelo social, que es un modelo capitalista, que es un modelo patriarcal, que ataca cada día la vida, la vida de las personas y la vida del planeta. La crisis de los cuidados no es una crisis coyuntural, es una crisis estructural, tal como viene denunciando el movimiento feminista desde hace mucho tiempo. Baina orain, 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 krizionetatik ateratzea tokatzen da. Oso, oso arro gaude gure herriak erakutsi duen elkartasunarekin. Asko, asko saindu ditzagun gure mamak eta gure itxitzak. Laizzer ikusiko gera, bezarka daundi bat, eta si se puede. Baina iz よ Portlandia. Baina zoi ligTHE Biza 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 B descendants. Gracias por ver el video.